Si quiere Dios, nos amaremos Hasta que llegue la muerte Pues sólo Él puede apartar uno del otro para siempre Si quiere Dios, transformaremos Nuestro amor en uno solo Y aquel año, alumbrará, alumbrará nuestro cariño Si quiere Dios, nos amaremos Hasta el final de nuestras vidas Si quiere Dios, tú me darás Todo lo bello, todo lo bello de tu vida Si quiere Dios, realizaremos Aquel hogar que un día soñamos Y tantas cosas que planeamos Realizamos, si quiere Dios Si quiere Dios, nos amaremos Realizaremos, hasta el final de nuestras vidas Si quiere Dios, tú me darás Todo lo bello, todo lo bello de tu vida Si quiere Dios, si quiere Dios Si quiere Dios, realizaremos Si quiere Dios, nos amaremos Si quiere Dios, nos amaremos Hasta el final de nuestras vidas Si quiere Dios, nos amaremos Si quiere Dios, nos amaremos Todo lo bello de tu vida Todo lo bello, todo lo bello de tu vida Todo lo bello, todo lo bello de tu vida Gracias.